¡Suscríbete! A un señor que de cariño solemos llamar mi viejo Ese señor es mi padre, gracias a mí Siempre quise ser como él, pero no fue mi destino Porque la tinta y papil me llevan a otros caminos Pero al hablar de mi padre, él sabe cuánto lo admiro Símbolo de admiración Pero al hablar de mi padre, él sabe cuánto lo admiro ¡Suscríbete!